Buenos días a todos, como es una extraordinaria, con la tercera parte vamos a poder iniciar a trabajar y ahorita hay que decir por más compañeros, ¿no? Entonces, siendo las 10 y... 10 y 16 Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria Extraordinaria Extraordinaria, perdón La sesión extraordinaria, marzo 15 de 2024 a las 10 y 16, la orden del día, lista de existencia y verificación de quórum y propuesta y aprobación de la orden del día El punto a tratar es una modificación de fechas y aprobación de contrato para el uso del espacio físico para el servicio de cafetería ¿Ok? Entonces, nada más pedimos autorización Sí, para el ingreso Para el ingreso, sí, sí Ya hemos tenido conocimiento de la convocatoria de la cafetería Pero hay una situación en recabar las firmas Que no sé, bueno, se demoró en recabar las firmas Y entonces, por eso ya se pidió que se volviera a hacerlo O sea, por eso es rapidísimo Sí, entonces se pide a pleno la autorización del trato Porque este es la hora para el acta Y la contadora Verónica y el licenciado Gabriel Para que puedan dar información ¿Se acepta? Sí Se acepta Ok Adelante 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 Gracias De fechas Ok, claro que sí Mire, lo que pasa es que de acuerdo al reglamento Ya abogado general le pide que toda la documentación de cafetería Llegue 30 días antes de que va a iniciar la vigencia Nosotros la habíamos manejado en la convocatoria pasada Que cuando se llevó a cabo el acta Nos tenían que haber dado el acta El 16 o 21 Para el día 1 de marzo Haberlo entregado a un abogado Y salir al 1 de abogado Pero ya ve que por inconvenientes y todo Se terminó de firmar apenas como el 10 de marzo Y nos regresaron Y ya no hubo la manera de que nos apoyaran Porque ahora ya fue mediante escrito Que ellos ya no Incluso la dirección de abogado Ya no puede recibir como antes De que se podía hacer el trámite Ahorita ya es por reglamento Y por eso nos lo regresaron ellos Y ya la única opción ahorita Es de que se quede de acuerdo aquí el consejo De que pues sigue siendo el mismo proveedor Nada más que la vigencia del contrato Ya no sea el 1 de abril Sino para el 26 de abril Y así estemos en el tiempo el día de hoy Entregar el acta Y ya este salga todo en tiempo y forma Como debe ser Ese es el causal para el cambio No hay ningún otro cambio sustancial De lo que ya hemos leído en la vez anterior Digo A lo mejor hasta lo podíamos haber hecho ahí Pero no es lo correcto ¿Verdad? Por eso se les da conocimiento De que se va a cambiar la fecha Y se entrega normal Como se había leído en la vez anterior Queda como vigencia del 26 de abril El 31 de diciembre del 2024 Ajá Con la Con una contraprestación De 6 mil mensuales ¿Eso se queda ahí ya? Ok Nada más si puedes comentar Lo de las becas ¿Cómo ha quedado? Tiene que venir el representante legal ¿El representante legal? Tiene que venir ¿Para eso? ¿Para nuestra propuesta? Con el comité ¿Nuestra propuesta? La propuesta serían 20 becas A día Completas Sí Pero si hay que considerarlo Porque estamos hablando de Al mes son 31 mil pesos Ah De 20 becas De 20 becas Entonces sí Lo tenemos que considerar con ellos Para que nos digan Si procede o no procede Porque de entrada Ellos nos habían dicho que más Ok 15 mil Más el donativo Más las mejoras Que son pagadas por ellos Más los mantenimientos Que también son aprobados Pero eso no está en el contrato ¿No? Sí Los mantenimientos Sí O sea no se está haciendo Ninguna modificación Excepto la fecha No, no, no No, es que lo estaba buscando Justamente En la segunda Ahí La segunda En la parte posterior Ahí viene Justo eso Que estaban comentando Entonces Este Ya este Aclarado el apunto El punto Perdón Se pone a consideración Del consejo ¿Se aprueba? Pues sí Se aprueba Se aprueba Se aprueba por unanimidad Ok Pues Es todo Sería todo Ya nada más modifico Modifico la fecha El acto Entonces Muchísimas gracias Siendo las 10.21 horas Vamos por terminar Esta sesión Extraordinaria Así es Y espérenme 5 minutitos